Hola mi sopita, una persona en el chat pregunta si mi sopa bebe sopa o no es carnibalismo O sea que... O sea que... Sopa es... Como hay una frase Entre los amigos se pueden comer Necesito uno de esos Entonces, bueno Si yo coma la sopa, eso no es nada problema O sea que no es nada problema No causa no es nada problema Aja